Pero sé que después te dedicas ya a ser terapeuta de niños y adolescentes, niños y adolescentes que tenían problemas de conducta, y te das cuenta, entre otras cosas, que a través de los cuentos podías lograr grandes cosas. Claro, yo escribía cuentos para ellos, donde alguno de los protagonistas del cuento tenía algún tipo de problema, alguna dificultad, en la cual estos niños se podían ver reflejados. Y a través del cuento hacían un proceso muy bonito porque encontraban también soluciones, como encontrar la salida de su propio laberinto. Y me pareció que desde siempre el cuento era un elemento terapéutico que en Oriente ya se había utilizado mucho como factor de terapia, y yo lo retomé. Lo que nunca pensé es que me los fueran a publicar, eso también es cierto. Simplemente escribía cuentos en mi consulta como psicóloga, les regalaba el cuento cuando acababan el proceso terapéutico, yo me quedaba con una copia. Gracias a esa copia, en una conferencia, una editora de SM me escuchó y me invitó a publicarlos. Así empezó mi vida de escritora, pero realmente los cuentos eran para que llegara al alma de cada niño, hacer un poco de luz en su problemática especial y que ellos mismos vieran que todo se podía solucionar. Por eso, primero hay que tomar conciencia, y por eso en mis cuentos hay todo tipo de emociones, pero todo tipo, un abanico a lo mejor de treinta y tantas emociones en distintos cuentos. Cuando yo me doy cuenta, tengo que pensar cómo expreso esa emoción, o cómo puedo expresarla dependiendo de las circunstancias. Hay momentos de la vida donde por una necesidad incluso del entorno no puedes expresar lo que sientes. Es que los niños tienen que saber desde pequeños que todo lo que sientan no lo tienen por qué expresar y no lo deben expresar de cualquier manera. Eso se llama regulación emocional. Con lo cual, en los cuentos ven las consecuencias, tanto de actos positivos o actos negativos. Acciones reguladas emocionalmente, donde las cosas se dicen, aunque sean duras, pero suavemente y con calma, o las consecuencias de una explosión emocional. Entonces, ellos lo ven, pero también lo ven los padres y leen el cuento al hijo, por ejemplo, se dan cuenta de que las consecuencias es luego una frialdad emocional, que falta la comunicación, que falta el contacto, porque la otra persona se ha sentido herida y se ha sentido vulnerable. Entonces, casi sin hablar de lo que sucede en los hogares, los padres cuando leen los cuentos se dan cuenta de que muchas de esas cosas que yo pongo son realidades. No estoy hablando de otro planeta, estoy hablando de cosas que pasan todos los días en las casas. Pero a veces algunos padres me han dicho gracias porque al leerle el cuento a mi hijo me he dado cuenta yo de cosas que no hago bien. Entonces, eso es fantástico. Gracias. 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 Gracias.